Cristóbal Colón contra Tlali. ¿Quién ganará el lugar en Reforma? El monumento llamado Tlali aún no sustituye a Cristóbal Colón en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. No obstante, sus detractores no quieren que esto ocurra nunca. Pero, ¿por qué se quitó a Colón? ¿Cuál es la razón de la nueva escultura? Vayamos por partes. El 10 de octubre de 2020 se retiró la estatua de Cristóbal Colón luego de que algunos protestantes anunciaran que pretendían derribarla el 12 de octubre, como protesta por el aniversario de la llegada de Colón a América. Se anunció que había sido retirada porque necesitaba ser restaurada. Pero incluso la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ponía en tela de juicio su regreso, pues en su momento dijo que a lo mejor valdría una reflexión colectiva de qué representa Colón, sobre todo hacia el próximo año. Y es precisamente casi un año después que se dio el anuncio oficial. Cristóbal Colón no volvería al Paseo de la Reforma. En su lugar estaría una nueva escultura llamada Tlali. Esta nueva obra será realizada por el escultor Pedro Reyes, quien dijo que su inspiración está en las cabezas colosales olmecas. Además, contó que todas las representaciones existentes son masculinas, por lo que el primer problema que tuvo fue cambiar el género. Por otro lado, su nombre Tlali significa tierra en náhuatl.